Vamos viendo el barrio bailando reggae, la luna está llena, está caliente, estamos sudando en ambiente, rumba está buena hasta el amanecer Tu cuerpo de botella y tu mirada ves la más bella, mami tú brillas como una estrella, yo yo de ti no tengo quería Esa chica a mi me enamoro bailando